El índice de precios al consumo registró una suba de 0,42% en noviembre, elevando la cifra a 7,84% en los primeros 11 meses y a 8,40% en el año móvil. Los rubros que mostraron un mayor incremento de precios en noviembre fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, vivienda y restaurante y hoteles. Los aumentos de carne y lácteos explican el principal incremento en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, al tiempo que se observó un descenso en el precio de las frutas, en especial duraznos y frutillas. También se registró una baja de precios en los rubros de legumbres y de hortalizas. La inflación se sitúa 2,4% por encima del techo del rango meta establecido por el Banco Central para este año, quien fijó una expectativa de entre 4 y 6%. Gracias por ver el video.